Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron una resolución en la que solicitan al vicepresidente Mike Pence invocar la enmienda 25 para destituir al presidente Donald Trump. Orián Brito tiene los detalles y las reacciones. Nos acompaña en el estudio. Orián, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. A tan solo nueve días de terminar el mandato. La tensión política se mantiene en la capital del país mientras los demócratas impulsan este juicio político contra el presidente Trump a tan solo, como ya lo dije, nueve días para culminar su mandato. Hace minutos se confirmó la renuncia de Chad Wolf como secretario interino de Seguridad Nacional. Tal y como lo anunciaron, los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron los artículos del impeachment o juicio político contra el presidente Donald Trump tras la toma del Congreso por parte de sus seguidores la semana pasada. En el texto acusan a Trump de incitación a la insurrección. La resolución, que será votada el próximo miércoles 13 de enero, le da un plazo de 24 horas al vicepresidente Mike Pence para que... Que convoque y movilice a los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos del gabinete para activar la sección 4 de la enmienda 25, para declarar al presidente Donald Trump incapaz de ejecutar las funciones de su cargo y ejercer inmediatamente poderes como presidente en funciones. Los demócratas impulsan la enmienda 25, sección 4, que señala que el vicepresidente y la mayoría de los miembros ejecutivos del gobierno dejan constancia a través de una declaración escrita, tanto al líder del Senado como al de la Cámara de Representantes, que el presidente es incapaz de ejercer sus poderes y funciones en la administración. En tal sentido, si Pence y la mitad del gabinete no respalda esta petición, el juicio político iniciaría como única alternativa. La líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reiteró su petición. El miércoles el presidente incitó a una insurrección mortal contra Estados Unidos, que apuntó al corazón mismo de nuestra democracia. El presidente representa una amenaza inminente para nuestra constitución, nuestro país y el pueblo estadounidense, y debe ser destituido de inmediato. Los republicanos en la Cámara de Representantes consideran que un juicio político contra Trump, a tan solo nueve días de dejar el cargo, es innecesario como inflamatorio. Entre tanto, por parte de la Casa Blanca, hasta el momento no hay reacción. Pero el presidente electo Joe Biden, quien recibió esta tarde la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, dijo lo que espera de este proceso de juicio político contra Trump. Mire, mi prioridad es conseguir, ante todo, que se apruebe el proyecto de ley de estímulo, y en segundo lugar, de nuevo, reconstruir la economía de la forma que voy a presentar el jueves. Hoy tuve una discusión con algunas personas en la Cámara y en el Senado, y la pregunta es si, por ejemplo, si la Cámara avanza o no, lo que obviamente lo están haciendo con el juicio político, y lo envía al Senado, tengamos o no, podemos bifurcar esto. Podríamos ir medio día para lidiar con el juicio político, y medio día para que mi gente sea nominada y confirmada en el Senado. Además de avanzar en el paquete. Entonces, esa es mi esperanza y expectativa. En otra noticia, el FBI se mantiene en alerta luego de confirmar que hay planes de protestas de personas armadas en las capitales de los 50 estados del país y en Washington, D.C., en los días previos a la investidura de Joe Biden como presidente electo, lo que aviva los temores de otros hechos de violencia. Vamos a estar muy pendientes. Seguimos ahora con otras noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.